El legendario Hotel Metropol de Bruselas está a punto de cerrar. Con él desaparece un lugar emblemático de la ciudad y se pierden 130 puestos de trabajo. Su cierre está vinculado a las pérdidas generadas por el confinamiento. Y la asociación que reúne a los hoteles de Bruselas teme que sea un indicador de lo que puede pasar al resto del sector turístico. Ahora debemos asumir el rescate del sector turístico y del sector hotelero. A todos los niveles del poder, a nivel europeo, a nivel nacional, pero también a nivel regional. La medida más urgente que debe tomarse es reinyectar liquidez en las tesorerías. Los préstamos y los retrasos en los pagos no son la solución. Porque en nuestro sector el impacto comenzó mucho antes del confinamiento y durará mucho más después de que haya terminado. La crisis del coronavirus tendrá un gran impacto en todo el ecosistema turístico. Actualmente genera el 10% del PIB de la Unión Europea, representa 27 millones de empleos directos e indirectos y engloba casi 3 millones de empresas, la mayoría de ellas pequeñas. A nivel mundial, la pérdida de ingresos sería de entre 275 y 400.000 millones de euros. En Europa, esto significa que los restaurantes y los hoteles perderían el 50% de sus ingresos. Y los más afectados serían las aerolíneas y los operadores de cruceros, con un 90% y un 70% de pérdidas para los turoperadores y las agencias de viajes. La Comisión Europea está preparando un plan de recuperación a partir del presupuesto plurianual de la Unión Europea. Y el turismo debería ser uno de los principales sectores beneficiarios. Pero lo cierto es que nadie puede predecir el impacto real de la crisis, que dependerá de la duración y de un eventual repunte. El mejor escenario posible sería uno en el que los políticos relajan el confinamiento, se aseguran de que las personas en situación de riesgo quedan aisladas y se regresa a una normalidad real, no a una nueva normalidad. En el peor escenario posible, la situación actual continúa, o las medidas relajan parcialmente, para luego tener que reintroducirlas porque hay un nuevo pico de coronavirus. Se prevé una cumbre especial sobre turismo a finales de año, pero con la temporada estival a la vuelta de la esquina, países como España o Italia esperan algún tipo de ayudas a corto plazo para recuperar algunas de sus pérdidas.